Noche de copas, noche de amor Se sabe que esperar Y con sus manos siempre el terror Después te aniquilamos Se desprende Y ya ves como estoy Aquí me tienes Una vez más No hay lugar Ahora donde pueda escapar No hay lugar Y siento que a ti prometerás Es el momento de cambiar Ahora estar con alguien No hay lugar Y pienso que a ti me extrañarás Pero en sus ojos silencio No piensa en suspirar Es un error el momento El que quiere olvidar Se desprende Se desprende Y ya ves como estoy Aquí me tienes Una vez más No hay lugar Ahora donde pueda escapar No hay lugar Y siento que a ti no me enteras Es el momento de cambiar Ahora estar con alguien No hay lugar Y pienso que a ti me extrañarás No hay lugar Ahora donde pueda escapar Ahora donde pueda escapar No hay lugar Y siento que al fin prometerás Es el momento de cambiar Ahora estar con alguien No hay lugar Y pienso que al fin me extrañarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!